A todos los partidos políticos, para que nos sentemos y trabajemos sobre un nuevo pacto fiscal. El gobierno nuevamente busca acercamientos con los partidos políticos para sacar de la crisis fiscal al país, sobre todo cuando se presentó un presupuesto desfinanciado al que le faltan 554 millones de dólares. Y eso nosotros estamos pidiendo que el país se endeude en 554 millones de dólares. Eso es lo que se ha hecho siempre en el país y eso es lo que queremos resolver con una reforma fiscal. La oposición parece no dar su brazo a torcer y las consecuencias serían graves, según el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas. Fueron los gobiernos del pasado quienes endeudaron en mayor medida al país y todavía en la actualidad más del 60% de la deuda que está pagando el país es de esos gobiernos del pasado. Por lo tanto, es un compromiso del país honrar esas responsabilidades. Lo que parece dar un suspiro al Estado son las reformas al sistema de pensiones. Y además le da posibilidad al gobierno de continuar pagando las pensiones. Ahora vamos a enfrentar un nuevo momento. Mismas que no son sostenibles en el tiempo y que podrían acarrear efectos a largo plazo. Aunque es una reforma superior al pasado, vamos a seguir luchando porque en el futuro los trabajadores y trabajadoras de este país puedan contar con una reforma. Con imágenes de Everábalos, este es un informe de Graciela Rajo.